Hola amigos, hoy aprenderemos a preparar esta deliciosa receta a base de mangos Bueno, sin más, empecemos Vamos a necesitar media taza de mango Una taza de hielo Media taza de leche o leche evaporada Y para endulzar podemos utilizar un poco de azúcar o un poco de leche condensada Esto es muy muy sencillo Pondremos todo en una licuadora Como el mango es bien dulce, está bien maduro Entonces solo voy a utilizar una cucharada de leche condensada Eso dependerá siempre de la fruta, si está madura o no Entonces la mía no va a necesitar demasiado leche Y vamos a licuar Ahora vamos a tomar un vaso y lo vamos a decorar con, esto es opcional, un poco de leche condensada Azúcar Y servemos Y la tenemos lista amigos Bueno, espero y se animen a preparar esta deliciosa receta Hasta pronto, ha sido un gusto Bye bye Delicioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!